Quintriqueo Carmen Valle Bajaponte Mayra Mancilla Daniela Soledad Mancilla Laura Beatriz Meli María Raquel Soto Verónica Stalazaro Marisol Mijalab Josefina Aile Riquelme González Matías Bien Cucheo Joana Natalí Justa ¿Se va? Está bien ¿Se va? ¿Se va? ¿Sí va? ¿Eh? ¡Bien! 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 Montaca Leandra, Caiuleo Veronica, Rippo Oscar Alfredo, Palma Lidio Marcial Delgado Iris Estela ¿Cómo se corta todo esto? ¿Delgado o no? Palma Lidio Marcial Inale, Andrea Pichun, Sara Inale Raín Sandra Elizabeth Delgado Andrea Lorena Carrasco Leonor Pereira María Rosa Torres Blanca Arraquil En la Comunidad de 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 la Com